Bueno, continuamos con esta sala donde encontramos escultura no clásica. Así como en la sala anterior encontramos escultura periodo clásico, escultura no clásica. Entonces, vamos a encontrar, ¿de qué periodos encontramos escultura en esta sala? Egipto, Mesopotamia, también vamos a encontrar de lugares que no estudiamos en el programa, como por ejemplo el sudeste asiático, escultura asiática del lejano oriente. Pero con respecto a lo que sí estudiamos, tenemos escultura de Mesopotamia, escultura egipcia. ¿Aquel es un alto relieve o un bajo relieve? Bajo relieve, ¿no? ¿Dónde estaban ubicados los bajos relieves? ¿Fuera o dentro de los edificios? En exteriores, muy bien, ¿por qué estaban ubicados en exteriores los bajos relieves? Por los efectos de la luz, muy bien. En una época donde no había plasma, dijimos que el sol va a trabajar, va a perfilar las distintas figuras. Entonces, tenemos bajo relieve y tenemos también altos relieves, donde la figura sobresale de la materia. Y también vamos a encontrar escultura budista, escultura hinduista, que corresponden a distintas religiones del lejano oriente, que nosotros, lamentablemente, en el programa y por falta de tiempo, no hemos visto. Fíjense, si la cámara nos acompaña a esta figura, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta tipología de la escultura egipcia? Una efinge. ¿En qué consiste una efinge? Muy bien. Es una escultura, un híbrido, un híbrido mitad humano y mitad animal. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de escultura egipcia. Entonces, nos vamos a ir ahora a la sala de arte medieval. Pero lo que les quería que tomen en cuenta es que van a encontrar ejemplos de arte egipcio, mesopotámico y de periodos, escultura no europea, que en los programas de historia del arte se ve poco, como escultura budista, hinduista, ¿no? Y incluso de esos sincretismos que aparecen en el sudeste asiático, que mezcla entre budismo e hinduismo, ¿no? Que van a encontrar ustedes en Indonesia, en Vietnam, en Camboya, cuando viajen por esa zona.